¿Cómo estás Carolina? ¿Recuerdas que te había comentado hace unos minutos lo que ocurrió en el conductor de nuestra móvil? Bueno, mayor precisión, ahora él nos contará. Bueno, ¿cómo es que sucede Rubén? ¿Se acerca una señora? ¿Tú estabas dentro de la camioneta? Estaba dentro de la camioneta y se acercó una señora, un ambulante, ¿no? Por su mercadería y me dijo que si era el Canal 7, porque quería hacer una denuncia de que les cobran cupos, o sea, por las calles, por lotizar las calles, les está cobrando 130 soles, ¿no? Y si no pagan, les agreden, les amenazan, y que hay supuestamente una mafia, un grupo de personas que mueven a todos los ambulantes, ¿no? No, no es que a ti te piden en todo caso. No, no, no. Ellos son los que mueven a la gente, ellos son los que los que lotizan las calles y que les cobran pues 130, y si no pagan, los amenazan, inclusive los agreden, ¿no? Es una mafia que acá está caendo. Está metido con todos los ambulantes, ¿no? Las manifestaciones que hacen, ¿no? Bien, Rubén. Ahí escuchamos, este, Carolina, todo lo que viene ocurriendo. Eso ha sido muy temprano, hay que tener en cuenta que hemos estado minutos antes de las 4 de la mañana, pero así como a Rubén se la han acercado, porque nosotros hemos intentado preguntar a los comerciantes, a ver si nos confirman ello, pero lo único que nos han dicho es que lo que sí se está cobrando es la limpieza. Se está cobrando un sol por día para que se pueda realizar la limpieza. A ver, recuperamos nuevamente el audio. Lo que sí nos han confirmado es que les están cobrando un sol por limpieza. Y si nosotros contabilizamos cuántos comerciantes ambulantes están ahora en el cruce de la avenida 28 de julio con Lucanas, sin duda es una gran cantidad. Entonces, imaginemos cuánto es lo que están ganando estas personas, no sabemos quiénes son, pero limpieza tampoco la hay, Carolina, porque una vez que la policía llega y los desalojan, quedan todos los desperdicios regados sobre pavimento, sobre la vereda y convirtiéndose aún más en un foco infeccioso. Encima no tienen vergüenza, porque cobrar un sol y dejar las calles en ese estado realmente los están estafando, ¿no? No, literalmente. ¿Quiénes serán los que están cobrando? Quizás se hacen pasar como en algún momento cuando uno va a agamarra, se hacen pasar por fiscalizadores, ¿no? Sí, Carolina, y sería muy importante, y vamos a estar nosotros investigando sin duda, qué tan cierto es este cobro de 130 soles, porque los comerciantes, imagínate, no salen a trabajar porque no tienen ingresos, y tener que pagar 130 soles ya es un abuso para ellos, no contra ellos. Y públicamente nadie lo va a decir, Sofí, muchas gracias. Por miedo, claro que sí, gracias, Sofía. El modus operandi está clarísimo, ¿no? Cobrarle a algunos que aparentemente tienen camioneta o que pueden llevar más mercadería, qué sé yo, ¿no? Lograr la cifra gruesa, digamos, y cobrarle un sol, ¿no? Por el espacio. No, un sol para limpiar, para limpiar, y cuando vemos la zona están totalmente sucias, o sea... Bueno, se cobra de todo, en realidad. Y como decía Sofía, reproduce, multiplica un sol por la cantidad de ambulantes. Para dejarlos... Es que los sorprenden, lamentablemente, los sorprenden, ¿no? Abusan, digamos, de la buena fe de las personas que en estas circunstancias, además, están desesperadas por trabajar, ¿no? Ante la necesidad. Por eso decía, aquí los que sacan provecho de eso son los mayoristas. Exacto. Los que sacan y ahí se van. Vendieron y se van y dejan el caos en la victoria.